La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Basta de sollozos, no caigas en eso Tienen estos trances su melancolía, pero hay que ser fuerte Como te decía ayer por la tarde mi mejor amigo Aquí está tu abrigo, toma tu manto Arrópate bien, que hace un frío afuera Y una sin razón Te digo adiós de acaso Te quiero todavía No sé si voy a olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te he querido O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo guardé en el alma Para quererte a ti No sé si te he querido No sé si te ame mucho No sé si te ame poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa guardada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero a pesar de todo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida, amor, viva pensando en ti Adiós y acaso en esta despedida Gracias por ver el video.